Una palma mesía Es la esfera de la luz Que la varía acá Hay de tus ojos Una intriga crecía Si no eras parte de mi ser ¿A dónde vamos, Diego? Para que vuelva ¿Para qué vamos a ir? Es la conferencia de mi mamá ¿Y estos individuos ustedes? ¿Qué onda? Me daban a tocar ¡Órale, chido! Vamos a traerles semillas a los morros Esta canción, aparte de que habla un poco de la ecología, también tiene un poco de la parte humana Estar atento a la naturaleza, sentirla, porque una cosa es verla y tratar de ayudarla y otra cosa es tratar de sentirla Es muy diferente sentir las cosas o tratar de sentirlas a simplemente ver y no hacer nada Te has fijado como lo artificial se envejece con lo natural Y como la humildad se queda si no hay maldad Como la ignorancia no trae armas para luchar Y como las falsas ideas se convierten en dolor Y como el amor se impide hasta que se va Y como la admisión se da a los ojos y no tenga Respirar Y efectivamente otra vez hay cáncer Un cáncer muchísimo más agresivo Un cáncer que agarró fuerzas Pues otra vez, a ver doctores Empezar De estar otra vez hasta arriba y ver que de verdad la vida enviaron una oportunidad Y que se va a decir un susto y una gran lección Que me hubiera sacado la atención que yo tenía Resulta que no, que la lucha iba comenzando apenas Respiro mejor yo creo que me quedé todos los años de meterme hace su día Respiro igual, igual, igual que se dice Valoro más cada día Valoro más cada suspiro Y cuando corro y cuando camino, no me agito Y puedo hacer ejercicio que me dé mi gana Y mi cuerpo se adaptó al único humor que tengo Al único humor que tengo Que todo es más sencillo cuando aceptas tu destino Que todo es más bonito cuando no tienes tu camino Y no lo puedo entender Y cómo no podemos comprender Hola a todos nuestros amigos Sí, él es mi hermano Marvin, yo soy Oscar Cortés Nos dedicamos a andar en las calles Trabajando, cantando cumbias doble sentido Para que la gente se divierta un ratillo Por ejemplo, la chica cool esa que dice Yo conocí a una chava que a todos despreciaba Pues según ella era cool Y a mí me sorprendía El cool que tenía Pues era demasiado cool Era cool, era cool, era cool Para todos Tú tienes que animarte Y un saludo para la banda Del programa Pasearte De la marca que organizó el concurso Que te digo que gané Fue en Pachuca Es de Pachuca la marca Sí En esta marca me da tablitas y eso Entonces Es En miniatura Lo que es el skate Pero en miniatura Pues todo ahí es patrocinador Que perro Que perro güey Que perro güey Que perro Que perro Que perro Que perro Si Que perro Que perro güey Acá hay acá los decks Para cambiarlos y todo Utilería A perro Jajaja Tss Chico 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 Chico